Se va a esconder Se va a esconder Seguimos No entiendo el que hacen Grabando Y que supone que estaba haciendo Osea Grabando Y pues esta ha sido el video de hoy chicos Bueno pues en este instante nos encontramos En un nuevo video del canal y nos encontramos Directamente en una partida Del Counter Strike Global Offensive Una vez más por el canal que ya tenemos bastante tiempo Que no traíamos una partida de estas Al canal Y estamos en el modo demolición Con los contraterroristas En la primera ronda Recordar que solamente son 30 rondas Solamente jugamos 15 Con los contraterroristas Y aquí está esta gente Que mi novia me está mirando raro Matamos a uno Matamos a otro Y terminamos Matamos a dos Hola baby ¿Te gusta como tu novio graba? Y simplemente decir chicos que muchísimas gracias A todo el apoyo que han dejado En los diferentes videos De los diferentes días de la semana Por otro lado también decir Que ya el día Bueno bueno Este hombre que tira aquí las granadas De verdad Por otro lado también decir Que para la semana que viene Ya debería estar activo El canal de Library Para que me vayan a ver por Library Una página Bastante interesante Aguanta 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 Tenemos Bueno 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 Espérate Espérate Bueno 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 Pero que le pasa a esto Bueno 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 Hombre Hombre Y me tiro yo aquí Y me tiro yo aquí Y lo mato Spider-Man Tenemos otro arriba Tenemos otro arriba Lo matamos Y quedamos de MVP Perfecto Perfecto Seguimos Vamos Ahora También a subir por Library No sé Déjenme ver Por qué coño Esto se ve así Ponlo Ponlo así Porque Bueno Ya se debería estar Bueno Ya se debería estar viendo Mucho mejor esto No entiendo Por qué coño Se veía tan brilloso Pero a ver Que de verdad Tenía bastante tiempo Que no habría Bueno 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 Llegamos el humo Seguimos Que de verdad Tenía bastante tiempo Que no habría El juego como tal Buah 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 Lo matamos Y listo Con la de Seriguel Un helicóptero Míralo Se va Bueno vamos a ir Vamos a ir por A Este es el mapa de Vértigo Mapa Bastante bonito Bastante Eh Ah hombre Que todo Si no lo maté Ah no lo maté Bueno 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 Que me encuentran Que me encuentran los dos Que bien Antonio Que de verdad Tenía bastante tiempo Que no Eh Subía Counter Strike Al canal Debido a que Habían aceptado Muy pero que muy bien El título del Creative Destruction Battle Royale En el canal Que de igual manera Lo voy a seguir subiendo Y que yo había pensado Subir Creative Destruction Al canal de D2 Y Library Y Counter Strike Al canal de Treespeak Pero no sé Por qué coño Y ya me Bueno 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 Ya me he contactado Con la gente Con el soporte técnico De Treespeak Porque no sé Eh Por qué la página Me está dando un error De su vida Cada vez que voy a subir El video Dios mío No se muere nunca Este hombre Si lo matan Si lo matan Si me lo De verdad Me roban La kill Que bien Bueno Lo tienes atrás Chico Lo tienes atrás Bueno 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 Quítense Estamos La bomba La bomba La bomba La bomba La bomba La bomba Esto está demasiado Esto tiene No sé si es idea mía Pero esto tiene demasiado brillo Ah Vamos chico Vamos chico Vamos La desactiva La desactivamos Bien Muy bien Nada Tengo Tengo el otro Tengo el otro ¿Dónde está el otro? Ah Míralo Míralo La bomba La bomba Y me falta uno Me queda todavía Ahí está la bomba ¿Dónde está el otro? Yo tengo aquí De desactivación Tengo otro Desactivamos ¿Y dónde está el otro? Ah No me dio tiempo Matarlo Bueno No pasa nada Eh ¿Dónde está esta gente? Cuidado Están Están del otro lado Están Van a A Van a ir a A Van a ponerla en A Vamos a A Cuidado acá Dios mío De verdad No De verdad Otra vez Segunda ronda ¿Qué pasaría Si yo me muriera? Si me matara En el juego No te importaría No te importaría Está bien Me suicidaré Me suicidaré No Me suicidaré Muy triste Y de paso Perdemos la ronda Y no tengo Cobre para comprar nada Qué bien Qué bien Compramos una famas Una porquería De famas Y para Upa Míralo Míralo Que no estoy No veo No veo bien Con Con la cuestión Esta del Del brillo No sé por qué Se ve así La verdad Pero Pero me carga nervioso El compañero No tengo nada Están en B Ah por aquí No puedo pasar Claro que sí Por aquí Míralo Míralo Qué rata Qué rata En una esquina Rudeo Bueno 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 Que le doy Es malísima Es malísima Es malísima Tengo que darle Dos tiros Es malísima Es malísima Es malísima Fíjate que le di Pero 700 tiros Y no se muere Estoy allí Estoy rodeado Estoy rodeado Y me Y me suicido Dios mío De verdad Cómo me muero Allí Dónde está Dónde está Dónde está Dónde está Dónde está Vamos Diego De verdad No 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 Vamos a perder Esta ronda Si no Me cago En todo Y me explota En la cara Y me explota En la cara Y bueno Chicos Pues esto Ha sido Todo Hemos ganado Por la mínima Un puntito 8 a 7 Así que Espero que les haya gustado Vamos a comenzar Ahora con los Terroristas Aquí estamos Pero no lo voy a grabar Básicamente Si quieren ver La otra El otro lado de la partida Con los terroristas Pues yo lo hago Con los terroristas Los quiero mucho Un beso Y nos vemos en próximos vídeos Suscríbete Y sígueme por Library Que también voy a estar por allí Chao, chao